Hola Géminis, bienvenidos a vuestra lectura Quiero avisaros que esta lectura, primeramente que sepáis que es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Géminis y quiero deciros también que voy a hacer la lectura un poquito diferente porque me lo habéis pedido muchas veces entonces voy a hacer la lectura, vamos a sacar las cartas para lo que es tema de salud, tema de energías, tanto la salud física, la parte emocional, la parte mental que para mí sabéis que tiene muchísimo que ver, el trabajo y la economía y la línea del amor pero lo diferente digamos es que luego ya con las cartas que vayan apareciendo en la mesa voy a haceros la lectura con la bola, no con más cartas aquí van a hablar los guías espirituales, aquí se van a mostrar imágenes entonces la tengo aquí un poquito más cerquita que la habéis visto y sabéis que se saca pues mucho más detalle e indica muchas más cosas de a lo mejor de dónde viene el problema qué es lo que se tiene que tener en cuenta, importante bueno pues dicho esto vamos a empezar espero que estéis muy bien Géminis todos sabéis que siempre miro lo que aparezca, o sea lo que no aparezca en la lectura pues es porque no va a haber cambio, ¿de acuerdo Géminis? tener en cuenta también que la lectura con la bola y con los guías pues es un poquito más lenta pero es más precisa, ¿bien? así que tenerlo en cuenta por favor porque estoy canalizando todo el rato a la misma vez que hago la lectura, ¿bien? bueno aquí tenemos ya la parte de energías de salud, física, mental y la parte emocional aquí Géminis veo que se está dando cuenta de algo esta semana de algo importante de algo que ha acarreado durante mucho tiempo tú puedes haber notado algún problema de salud en ti veo también mucho marcados las emociones Géminis tú te estás dando cuenta esta semana que has llevado un ritmo un ritmo de problemas un ritmo de carga de situaciones y también posiblemente por personas y posiblemente te hayas olvidado de ti, ¿no? hayas cargado con muchas cosas que ahora te estás dando cuenta que te está repercutiendo bien siento más la parte emocional y la parte física más que la mental pero también siento que Géminis ha tenido una etapa un poquito estresante por problemas que esto te habrá conllevado también a estrés mental, ¿no? siento muchas cosas en tu cabeza en tu mente y bueno, pues te vas a dar cuenta de que esas situaciones las tienes que cambiar Géminis por tu bien te dicen que es una semana para abrir los ojos y para ver claramente que no puedes cargar con todo sobre todo si son cosas ajenas a ti siento muchos Géminis que habéis estado cargando con una situación emocional que os ha repercutido mucho eso viene dado bien por una persona en torno al amor pero también siento que para otros tiene esto mucho que ver con una persona familiar una persona que ha podido estar mal una persona que a vosotros os ha afectado, ¿no? de alguna forma pienso que habéis cargado con esa situación de esa persona o con ese problema de esa persona puede ser que para algunos esta persona sea alguien muy importante te van a dar un poquito de luz los guías en este tema Géminis tanto si viene por parte de pareja o viene por parte de familia de hecho me llama mucho la atención hacia lo que es el tema de pareja porque me dicen que aquí Géminis ha podido tener la repercusión de sus problemas por parte del amor de la pareja por una persona que ha estado en tu vida o que está todavía y esa persona o ese problema creado con esa persona te ha repercutido a ti muchísimo en la parte emocional pero esa parte emocional me hace mucho hincapié en que ha tenido después una repercusión en la parte física o sea, quiere decir que cualquier situación de salud física que tú te hayas notado Géminis para sanarla debes de buscar la parte emocional que te ha afectado porque y posiblemente sí posiblemente la parte mental también porque eso es lo que te ha conllevado a lo mejor a ese otro problema de salud no veo un problema de salud extremo veo más bien una algún tipo de dolencia algún tipo de pesadez me dice Géminis me hablan como de algún tipo de pesadez ¿vale? algunos de vosotros puede ser que habéis notado algún tipo de cambio de volumen de peso entonces te dicen Géminis que esa situación de salud física viene marcada por una situación emocional ¿bien? así que ya sabes cómo sanarla Géminis bueno vamos ahora con el trabajo y la economía y pasamos después ya al amor una carencia económica muy bien Géminis mira hay muy buenas cartas al final sobre el trabajo y la economía aquí al principio te presenta una carencia económica algo que te está preocupando mucho puede ser que algunos de vosotros tengáis empresa por vosotros mismos aquí Géminis yo siento que había algo que Géminis no lo estaba viendo y realmente pues lo vas a ver Géminis lo vas a ver clarísimamente porque te van a abrir los ojos porque siento que tus guías te van a orientar sobre esa situación no pienses que te hayan dejado de lado en ningún momento te lo han dejado de lado sé que hay una situación que Géminis está pasando desbordante pero sí hay algo que se te ha pasado por alto te dicen que esa situación en parte te la han hecho llegar Géminis porque es hora de un cambio y tú te vas a dar cuenta en la semana vas a darte cuenta de pronto que dentro de tu empresa puedes cambiar algo algo donde vas a abarcar mucha mucha más clientela o puedes abarcar más zonas más zonas para tu empresa no más puede ser países puede ser ciudades yo siento que está muy relacionado con eso no te veo viajes ahora mismo no se trata de viajar siento que está enfocado a que si tu empresa estaba dirigida a un núcleo por ejemplo de ciudad o de clientes ahora vas a cambiar vas a ver claramente algo y vas a abrir campo hacia otro territorio o más territorio mejor dicho y hacia más clientes los que estáis trabajando Géminis te abren en muchos otros factores incluso en la parte laboral y los que no estáis trabajando Géminis te abren como un camino para ti porque puede ser que de pronto tú te des cuenta que había algo que estabas pasando por alto y siento que tiene mucho que ver con algo que tú puedas hacer algo que de pronto Géminis abra los ojos y vea que hay algo de pronto que se dé cuenta que puede llegar a construir a hacer por ti mismo hay un cambio muy importante en esta semana Géminis muy 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 importante bueno vamos a la parte del amor noticias puede ser que tengas en tu vida alguien importante hidoróscopos de agua puede ser cáncer puede ser escorpio puede ser piscis importante para ti aquí hay una persona Géminis que se está sintiendo un poquito entre la espada y la pared a ver aquí tenemos la figura del rey de copas aquí tenemos la carta del diablo pero este rey de copas no está mirando esta carta del diablo está mirando a este nueve de copas mira Géminis yo siento que alguien que está en tu vida o que ha estado porque veo mucho una noticia muy marcada una noticia de alguien que de pronto se recibe pero aquí hay alguien que tiene un obstáculo aquí hay alguien que ha cometido algún error y ahora se está encontrando un poquito entre la espada y la pared porque por una parte está mirando los sentimientos pero por otra parte parece como que no quiere ver o no está mirando este diablo que es la parte donde se ha fallado el problema de donde ha radicado eso puede ser una actitud de una persona o también podemos estar hablando al tener aquí el rey de copas de una persona que está entre lo que son zona de confort y lo que realmente le está atrayendo a la persona que realmente se está sintiendo atraído o atraída eso os recuerdo ya que puede ser a la inversa porque aquí estamos hablando que hay dos personas Géminis y otra persona que ya os digo puede ser de agua y realmente aquí alguien tiene que darse cuenta de lo que ha hecho y de lo que está haciendo vamos a canalizar ahora para ti la parte del amor vamos a ver Géminis aquí hay alguien que se está sintiendo un poquito en traspada de la pared porque hay otra persona Géminis aquí hay alguien que posiblemente se haya marchado tenga otra relación y se esté encontrando ahora en elegir dos caminos Géminis si está entre una zona posiblemente de confort y el otro camino es una zona de sentimientos entonces siento que ha habido un tiempo de por medio con esta persona que ha ocurrido y veo que ese tiempo ha sido necesario es incluso hasta bueno que haya ocurrido ese tiempo en que esa relación haya estado detenida parada y veo eso porque aquí algo me indica que el haber estado separado de esta persona ha dado lugar a pensar y a plantear lo que uno quiere y no quiere en el amor o con esta relación el caso es que aquí esa persona a ver veo una persona que está con una relación una relación que no ha sido o no es capaz de soltar eso puede ser tú puede ser él o ella pero se está dando cuenta ahora que es una relación que no va a más es una relación que está como negativa una relación muy difícil de mantener se ha querido como mostrar una cara ¿no? de de que todo está bien y de pronto este tiempo se ha dado cuenta de que no que nada está bien y ahora quiere como volver atrás pero no sabe si va a poder volver atrás porque claro la otra parte no sabe si va a estar ahí o no bien hay una comunicación con esta persona pero aquí la persona que esté teniendo una relación y por otro lado se esté sintiendo atrapado o atrapada en los sentimientos con esta persona tiene que plantearse seriamente que tiene que tomar una decisión entonces aquí te muestran un detalle importante que es una fecha muy concreta que es como una fecha de tope ¿no? una fecha donde o bien alguien va a esperar esa fecha o en esa fecha va a pasar algo yo creo que en esa fecha va a pasar algo aquí me están mostrando mucho algo que tiene mucha relación con lo que es la Navidad Géminis la fecha de Navidad entonces pienso que es una fecha cumbre ¿no? una fecha donde alguien ya pues o bien no va a aguantar más o bien va a ocurrir algo que le lleve a tomar ya una decisión ahora bien la otra parte puede esperar o no esperar la otra parte veo muy firme que quiere ahora mismo como seguir con su vida ¿no? no sabe que va a ocurrir aquí con esa persona por lo cual decide seguir con su vida no detenerse porque si luego al final con esta persona a lo mejor no ocurriera nada es un tiempo perdido pero pero te hace un poco de llamamiento los días ¿no? a que digas Géminis si eres tú el que decidas ahora mismo no esperar también vas a tener que luchar con esos sentimientos porque hay sentimientos Géminis y lo sabes que hay sentimientos entonces es una semana en el amor entre que va a haber un contacto que se ve aquí con esa persona de nuevo para ver algo que que alguien diga espero o no espero decido a lo mejor no esperar y esa persona por otra parte ¿no? pues diga tengo que darme cuenta y analizar los sentimientos quiero mantener a lo mejor una relación decir que todo está bien pero me estoy dando cuenta de que no está nada bien y aquí tengo otra persona que puede ser que esté o haya estado esperando y ahora ya decida no esperar y se me puede escapar de las manos es una semana que va a ser intensa en el amor porque veo muchas emociones veo muchos conflictos entre el pensamiento y el corazón y todo está marcado porque de nuevo parece como que hay ese contacto ¿no? entonces aquí alguien dice bueno ¿por qué? eso es una relación karmática gemenes eso es una relación por karma o es un puede ser una llama gemela una alma gemela y esa relación está teniendo una prueba y esa prueba trata justamente de esto vale aquí hay una decisión doble porque por un lado esta persona tiene que tomar una decisión y por otro lado esta otra también tiene que decidir pero esa decisión se va a dar más tarde más temprano y para muchos de vosotros sabéis que es una ley general no puedo decir cien por cien va a pasar esto porque son decisiones y hay un libre albedrío para muchos de vosotros si veo que aquí alguien pone fin a esa relación que de pronto se da cuenta que nada está bien y tira de pronto hacia ese otro camino que estáis esperando pero ese otro camino también tiene que tomar una decisión así que hay decisiones por ambas partes pero esto más adelante vale a mí me marca mucho esa fecha por algo será esa fecha es importante así que es una semana intensa en las emociones te dicen también que como aquí se ha visto la parte emocional afectando en la salud te dicen que Géminis tienes que tomar el control el equilibrio vale para que esas emociones no te afecten tanto a la salud mental posiblemente a la salud física a tus energías siento que te dirigen un poquito Géminis también a que cuides tu salud un poquito más porque la has dejado mucho de lado por algo por algo que a lo mejor tenga que ver con esas emociones porque es que siento que Géminis ha estado desbordado de problemas entonces te llaman la atención hacia lo que es una actividad física Géminis bueno pues vamos a sacar la carta de tu ángel ese será el ángel con el que vas a poder contactar si quieres durante la semana San Dalfón amor realmente tu semana Géminis está muy enfocada al amor bueno pídele a San Dalfón aquí lo dejo pídele a San Dalfón ayuda que te oriente que te guíe y si quieres pídele a San Dalfón ayuda para que oriente guíe a esta persona y tome la mejor decisión posible bueno Géminis aquí os dejo con esta lectura espero que paséis muy buena semana y nos vemos en las siguientes predicciones que nos vemos en las siguientes que nos vemos y nos vemos en las siguientes